Carnicería, María Ángeles y Víctor festeja su séptimo aniversario con ofertas inigualables en cortes argentinos. Durante todo este mes, costillar entero marcado para la cruz a 3,95 el kilo. Para la parrilla, entrañas a 6,50 el kilo. Vacío y matambre a 5,59. Chorizos criollos de elaboración propia, 6,90 el kilo. Para los más iberitas, chuletones corte clásico y costeletas a 9,98 el kilo. Entrecots de primera, tiernos, jugosos, 13,90 el kilo. Todo lo que necesitas para un buen asado al mejor precio y calidad en terneras de Galicia y del Bierzo. Calle Andrés Torrens, número 4, teléfono para pedidos 971-73-7342. En la barriada de Esfortí, Carnicería, María Ángeles y Víctor. Siempre contigo, siempre con lo mejor.